Talentos del canal, seguimos aquí en la rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda. Ministro, satisfecho con la rendición de cuentas aquí en Villavicencio y por qué aquí en Villavicencio. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar nuevamente en los micrófonos de Chamorro TV. Estoy contento con esta rendición de cuentas, ¿por qué? Porque le hemos contado a la ciudadanía que el estilo de gobierno del presidente Duque es de diálogo y de comunicación permanente con los ciudadanos. Este es un proceso que no empieza y termina ahorita. Este es un proceso dinámico, orgánico que queremos tener de forma continua. ¿Por qué en las regiones? Porque el Ministerio de Vivienda no puede despachar exclusivamente de Bogotá. La política de vivienda, ciudad, territorio, agua y saneamiento básico se puede estructurar desde el Ministerio, pero se ejecuta en las regiones. Y Villavicencio ha sido un ejemplo de ejecución en los últimos meses, no solamente en proyectos de vivienda, sino también en proyectos de agua. Y haciéndole ese reconocimiento a la ciudad, hemos convocado todo el equipo directivo del Ministerio para transmitir desde acá. ¿Cómo ha visto el proyecto de La Madrid? Con mucha ilusión, con mucha ilusión por varias razones. La primera, porque tiene unos estándares urbanísticos de primer nivel y eso permite que tengamos no solamente atributos como el diseño, el urbanismo, el espacio público y los parques, como una ventaja y un beneficio exclusivo de los estratos 4, 5 y 6. A través de La Madrid estamos mostrando que un buen diseño urbanístico también puede llegar a la población más pobre y más vulnerable. Lo segundo, porque es un impulso al desarrollo económico del municipio. Estamos hablando de cerca de 400 empleos formales, 400 empleos directos, de los que yo destaco que 198 son para habitantes de la Comuna 8. Eso quiere decir que estamos llegando con soluciones de empleo a las zonas más vulnerables y esto permite además que esas familias tengan mejores niveles de formalidad. Finalmente yo destaco la velocidad de la ejecución. Cuando yo vine aquí a finales del mes de septiembre le puse una meta al equipo constructor y al equipo interventor. Les dije que yo quería que tuviéramos más de 200 casas para la primera semana de diciembre, para que el día de las velitas tuviéramos ya construidas más de 200 casas y hay más de 350. Entonces por todo lo anterior, para mí el proyecto de La Madrid genera mucha ilusión, hay muchas lecciones aprendidas importantes que se pueden emular en el resto del país y le seguiremos haciendo seguimiento con una gran meta, que en mayo podamos entregar todas estas viviendas a la población y que después de eso pueda venir el gobierno nacional con todo un portafolio de inversiones en infraestructura social complementaria que incluya centros de desarrollo infantil, parques, polideportivos y colegios. Ministro, usted ha hablado que el próximo año se va a volver a abrir las inscripciones para la gente que no ha podido tener vivienda. El próximo año, a partir del mes de febrero, estará abierto el programa Semillero de Propietarios, un programa revolucionario que le va a permitir a aquellos que no van para ahorrar la cuota inicial de su casa, ahorrarla toda vez que el gobierno nacional le va a subsidiar el arriendo. Es un acuerdo con la ciudadanía, el gobierno paga el arriendo y la ciudadanía ahorra lo del arriendo para construir su cuota inicial y poder aplicar al programa Mi Casa Ya. Queremos tener 40 mil beneficiarios en el 2019 de 200 mil beneficiarios en todo el periodo del gobierno. Inscripciones abiertas en febrero, inventario de viviendas a las cuales pueden acceder en marzo y en abril y primeros beneficiarios disfrutando del beneficio en el mes de julio. Ese es el compromiso del gobierno nacional. ¿Qué requisitos van a tener estas personas que van a salir seleccionadas? Por supuesto, debe estar focalizado en la población más vulnerable. El primero es que deben ser familias que no hayan sido antes beneficiarias de los programas de vivienda del gobierno nacional para que podamos llegar a un público mucho más amplio. Y lo segundo es que no deben ser propietarios de casa. La idea es focalizar este beneficio en aquellos que todavía no tienen la posibilidad de comprar su casa. Y lo tercero es que está pensado para aquellos que tienen ingresos por debajo de los dos salarios mínimos. Todos son criterios de focalización que nos va a permitir que no tengamos colados en los programas de gobierno y que efectivamente la platica le llegue al que más la necesita. ¿Y cómo va a ser ese filtro de los colados? Con los criterios muy claros. Es muy fácil controlar cuando uno tiene criterios de decisión muy claros y que además se pueden cruzar con las distintas bases del gobierno nacional. El Departamento de Prosperidad Social, por ejemplo, tiene muy bien caracterizada a la población vulnerable. Tenemos un inventario en el ministerio de quienes han sido beneficiarios previamente de programas de vivienda. Y a través de los aportes a seguridad social uno puede verificar los ingresos medios de la familia. Es decir, existe todo un acervo de información exógena que nos va a permitir rápidamente identificar si estos tres criterios se cumplen. Villavicencio tiene un poquito de problemas de agua. Usted trajo buenas noticias. Así es, esta semana estuvimos con el alcalde haciendo dos anuncios que son muy importantes. Primero, la primera piedra de la repotenciación de la planta La Esmeralda. Esto nos permite pasar de una capacidad de potabilización de 1.600 litros por segundo a 2.000 litros por segundo, lo cual acompañado de un plan de gestión de demanda y de reducción de pérdidas técnicas le va a dar a Villavicencio la capacidad para soportar el crecimiento de esta ciudad en las próximas tres o cuatro décadas con suficiente agua. Lo segundo, tratar de gestionar esa interrupción permanente en la continuidad del servicio que tenemos por cuenta de la colmatación de la bocatoma de la onda. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la construcción de una bocatoma alterna que quede en Mariala Alta que no solamente le da respaldo al sistema y le da redundancia para que en el momento en que falle una, la otra se active con una suerte de plan B sino que también, dado su localización, permite que la aducción y la captación del agua llegue menos contaminada y que por lo tanto los niveles de turbidad sean más bajos. ¿Para qué ayudan niveles de turbidad más bajos? Para que sea más barato el proceso de potabilización y para que el agua que salga de la llave de toda la población de Villavicencio sea de la más alta calidad. Nuestra meta de aquí al 2020 terminamos la planta de tratamiento, el próximo año terminamos la segunda bocatoma, o sea que en el 2020 continuidad de servicio por encima de las 20 horas al día, siempre y adicionalmente vamos a tener un nivel de calidad de agua con la nueva Esmeralda de equivalente al primer mundo. Ninguna ciudad, Villavicencio no va a tener nada que envidiarle a ninguna de las principales capitales del mundo y eso lo vamos a lograr de aquí al 2020. Muchas gracias por haber estado aquí en Villavicencio, ministro. Muchas gracias, un placer estar nuevamente en los micrófonos de Chamorro, un saludo muy especial para toda la audiencia, para todo el pueblo de Villavicencio. Bueno, televidentes, este fue el ministro de Vivienda, Carlos Echamorro, Noticias El Canal.